Vamos a seguir trabajando, entonces viéndose ellos en que la escuela de nosotros es la única en Victoria, primaria, que está trabajando, pues quisieron a la fuerza venir a cerrar sin ningún motivo, ninguna razón, porque no pertenecen a esta escuela y pues no tienen nada que ver. Estuvieron ahí amedrentándonos a un servidor y a otro profe de sexto año, fuimos los que salimos al portón y ya nomás llegaron los padres de familia y el corredero de gente. Les tuvieron miedo porque no pueden enfrentarse a los padres, no pueden secuestrar a los niños, pretendían cerrar la escuela y secuestrar a los niños. Luego me decían que si no los iban a secuestrar, que yo los sacara, se imagina con 530 y tantos niños, yo afuera con ellos, porque era la necesidad de ellos. Entonces los padres de familia acudieron no a llevárselos, a decirles que la escuela no se va a cerrar, que la escuela va a seguir abierta, cueste lo que cueste. Si me cuesta a mí mi puesto, lo que me cueste, yo no voy a dejar a los niños solos porque ese es mi trabajo. El trabajo.